Madison revela toda la verdad de por qué estaba totalmente enferma Pues ya, en esta ocasión como estamos viendo aquí Podemos ver como Madison Anderson, sí, Madison Anderson el día de ayer Tuvo varios problemillas y reveló que estaba enferma o se sentía mal Y que no soportaba con lo que estaba pasando También nosotros sabemos que la verdad de por qué estaba totalmente enferma Entonces hemos visto que esta situación ha pasado con muchos habitantes, no es la primera Y literal, el día de ayer Madison no despertaba en todo caso O no se sentía o no se levantaba para realizar ninguna de las actividades que pasaron en la casa de los famosos tercera temporada Semana número sí, obviamente semana número 14 y semana final Ya que anteriormente hemos visto todo lo que se viene a partir de ahora en la casa Y ustedes se preguntarán, ¿qué se viene? La gran final que es el día lunes destructivo Pero Madison la verdad se estaba sintiendo tan mal Que tuvo que decirle a José que por favor la dejara en paz Y estaba un poco, si se pudiera decir Descontrolada con todo lo que tenía, con todo lo que pasaba Y se entiende, o sea, todos los famosos han pasado por este momento Todos los famosos han pasado por un día malo Y yo siento que a Madison se le ha juntado toda la situación Que se siente mal, que se le fue la familiar En este caso su madrina Y que vienen muchísimas cosas más Hemos visto ciertas situaciones en las cuales Pues las diferentes personalidades o habitantes Comentan su inconformidad con la situación de los sentimientos Sobre la salud, etc. Pero lo único que falta aquí decir Es que Madison no estaba en sus cinco sentidos Algo así ¿Qué opinas tú? Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos en un próximo video Chao, chao 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 Chao